Hola a todos, les saluda Luis Najera y Teresa Timbian. Les compartimos unas pocas fotos que tuvimos la gran oportunidad de estar con nuestro mentor, el Dr. Eduardo Salazar. Éxitos a todos. El Dr. Eduardo Salazar. Es lo que estamos haciendo aquí. Por eso es tan importante el papel de ustedes en Herbalay. Necesitamos que más gente sepa de esto. A cada millón de consumidores necesitamos 20 mil desayunadores. O sea que hay para dar, regalar y hacer lo que tú quieras con esta idea. Y es un trabajar además. Tenemos que lograr una multiplicación de cientos, de miles por mes. Y queremos realmente, yo creo que para la Ciudad de México necesitamos 400 mil desayunadores. Imagínate. Para todo el país necesitamos un millón. ¿Dónde está la clave? Descubrimos un producto que le gusta al consumidor. Y además que lo compra con gusto todos los días. Ya lo vieron ustedes. Le gusta a la gente. Le gusta simplemente, le gusta ir por su té, ir por su batido, tomárselo y ya está. Es un concepto realmente nuevo. Es decir, una compañía tiene dos formas para subir sus ventas. Una, saca un producto nuevo. O bien saca un concepto ¿qué? Nuevo. Nosotros tenemos el mismo producto, pero lo que tenemos nuevo es el concepto. ¿Verdad? Entonces, desde la fórmula del desayunador. Uno, cincuenta, diez, diez, cien. ¿Qué significa? Uno, que tú tienes que abrir tu desayunador propio. Tú debes abrir uno propio. Si tú le dices a tu grupo, hábran desayunadores, pero ellos no ven que tú abres el tuyo, te va a costar mucho dinero. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, si es tan fácil, ¿por qué él no abre el suyo? ¿Por qué quiere que yo abra solamente uno?